...de una cosa que lo que más me interesa es una semblanza y apuntura a ella. Bueno, yo, causando un poco por la intervención de Manoli, pues quisiera empezar diciendo que las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sido más pintadas que pintores. Yo he visto desde aquí también a la Concejalía de la Mujer y de la Cultura, que hace aún el más esfuerzo en proyectar sus actividades en pro de las mujeres creadas. Y ya centrándome en el tema de Mar, en pocas palabras yo describiría la pintura de Mar como un binomio perfecto entre el poder del desnudo y la educación del agua. El poder del desnudo porque toma la imagen y la despoja cuidadosamente de su vestidura, hasta dejarla desnuda. Desnuda cuerpo, fragmentos, bosques, paisajes y hasta el agua despoja, para después pintarlo, proyectando sobre ello la evidencia de lo insinuante y la fragilidad de la belleza. Por otro lado, está la constante evocación del agua, del líquido elemento. Todo es agua. El cuerpo desnudo es agua. El mar cuando está bravío. La mar cuando está serena. Los arroyos cuando transcurren sobre la tierra seca. Ahora, me gustaría, además a petición de ella, os voy a leer un resumen de una crítica de Francisco Arroyo Ceballos, que es un pintor, escultor y escritor cordomés, y además director de Cialepo, que es el Centro Internacional de Arte y Literatura, se llama E-Cordo. Entonces, voy a centrar mi intervención prácticamente en lo que, porque como experto, pues escriben con la pintura de la tierra. El trabajo de Marc Sánchez es un goce para lo sentido, y lo es más, si cabe, cuando el simplista va encontrando en su obra, permitiéndole que sea parte de nosotros y nosotras de él, para poder disfrutar de lo que el artista ha plasmado y poder percibir las emociones que ha sentido en el momento de su creación. Es entonces cuando uno se da cuenta que el espacio pintado por Marc es solo una excusa que el artista ha utilizado para darnos a conocer un mundo de sensaciones y sentimientos. Un espacio que nos dice que la obra no acaba en los límites del lienzo, sino que estos solo indican lo que el artista ha tomado para darnos a entender que más allá del cuadro, sigue habiendo belleza, sigue habiendo vida, sigue habiendo sentimientos y emociones. Mar deambula entre lo que supone un realismo adente, un mostrar lo vivido sin añadiduras notables, que interfiera en el carácter armónico ambiental y un surrealismo figurativo en el que cobra de manera singular gran importancia una muy particular visión del humano y lo divino, de la pureza del ser y su inadecuación social, de lo deseable, incluso lo alegórico que supone el vivenciar lo soñado. No hay duda de que la primera línea es base y sustento, tiene valor en cuanto supone el nivel de calidad al cual la autora es capaz de enfrentarse, el tradicional gusto por representar la belleza que entorna el microcosmo del individuo y en el cual Mar Sánchez despliega un intenso abanico de posibilidades tonales como sustancial encuentro entre la imaginación y el realismo. Su segunda línea ya nos hace contemplar el verdadero valor de su trabajo, el lógico devenir de sentimientos y emociones, la postura en concepto que la creadora tiene ante la sociedad, y no simplemente eso, sino también lo palpable de su ensoñación, de su ansia por vivir el instante y dotar al Carpe Diem tamaño de luminoso en el escaparate de la existencia humana. Sus obras se muestran como ambientaciones en la penumbra, en la negrina, en la complacencia de un ámbito místico, misterioso, en el que es habitual una contundente recreación de la figura humana con ausencia o baja importancia del fondo formal, del entorno como sustancial complemento compositivo. Trabajo dotado de un singular encanto que provoca la atracción del espectador. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Recordaros que el día 27 de la Valleyvaca, en la Plaza Padre Distembre, fue la OVANista La Segunda Noche Poética. Vamos a traer, creo que los mejores poestas de Huelva para presentar gratis, a medio libre, para el fresquito de verano, a otro que te haces ante nosotros. Invitaros ahora a que os deditéis con las imágenes de la poesía y que también un poquito se envía a conocer. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!